Pero parece como que estaban ahí vos cuidando el bocho para que... ...esperando a que tú llegaras y luego quederte en Madrid, literal, parece eso, eh. Ah, bueno, creo que la gente tenga tanto tiempo libre. No le sé. Dale, 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 aquí, 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 quédate, aquí, quédate, aquí, quédate. Dígale, dígale, nos vemos en donde... ¡No, aquí, 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 aquí! ¿Para qué entabas al otro camionete? ¿A lo mejor que no me hacía uno? Ah, ahí está el bocho, ya lo vi. Ahí está el bocho, sí, 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 dale al bocho, dale al bocho. A ver, vale, 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 vale. La reparo, la reparo, voy ¿Dónde están, Zeyn? Están viniendo corriendo ¿Tienes arma? Sí Me matan, me matan a la chingada ¡Hola! ¡Ey! Vengo en son de paz, vengo en son de paz ¿Me escuchan? ¡Ey! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo están? Vengo en son de paz, tranquilos Ok, ok, ok Bueno, bueno, bueno ¡Vamos del mismo team! Vale, vale, vale Del mismo team no somos, desde luego, ¿eh? Bueno, pero ella sí Ah, sí, ella sí O sea, podríamos matarte aquí No, Paula no me mataría, ¿verdad? No, no, no La sacamos de la facción La cosa es que viene, mira ¿A tú eres la jefa? Te voy a servir Sí, pa, no me disomero ¡A la madre! Ok, ok La patrona, la patrona, la patrona Sí Ahí te va, ahí te va Te voy a servir honesta Ok, no te voy a mentir No te voy a venir a mentir Llevo cinco horas buscando un puto bocho por todo el mapa No es broma No es broma No es broma Desde ayer Vale, vale, vale No quiero un bocho Ok Una preguntita ¿Ustedes han hecho la misión de los libros? No No ¿Qué es eso? Nada Bueno, ok No importa ¿Qué? ¿Qué quieres por el bocho? Te ofrezco la camioneta que está allá ¿Eso de acá? La chingona La chingona Ah, esa Mira Esa que está ahí Tu camioneta, perdón, Pujidos Esa es mi camioneta que te la robaste No, esa camioneta la destruyó algo De la boca ¿Qué tiene la boca, Pujidos? Va A ver, ya ¿Cómo? ¿Cómo? De la nada, de verdad Sacar la linterna Hace el negocio, güey Ok, recuerda que ayer te presté chatarra y confía en ti Es verdad, es verdad Tú me Yo te debo una, eh Yo te debo una, es verdad Así es, así es Solamente voy a agregar que ese carro de allá Es mío Y Pujidos me lo robó nada más No, no, no Yo no tenía esa información La verdad, no tenía esa información No, a él no sé ¿Dónde está camioneta? A yo no Seguro, Pujidos Porque era igualita, eh Sí ¿Ves? ¿Ves? Somos buenas personas Para que nos ayuden a buscar los libros No, Pují, Pují No hagas cosas, no hagas cosas, güey No hagas cosas No, 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 Pují Güey, no hagas cosas No, 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 no Yo le dije que no hiciera cosas No, no hay trato todavía No, no hay trato No, ahora vengo Hace lo que quieras Lo voy a arreglar Igual acá hay médico, tranquilos ¿El médico? Sí, sí Paola, Paola No, es que yo ya no confío en Pujidos Desde que me robó el carro Güey, no me he matado más conmigo ¿De quién era camioneta de Pujidos? Sí, es mía, güey A ver, a ver, es verdad, es verdad Abrelo y cierralo, a ver, quiero ver A ver, a ver A ver, a ver, entra Ok, muy bien, está bien Bueno, ok, tenemos un trato Rivers, felicidades Eres acreedora del bocho azul Lindo, espectacular, del año 1988 Eh, Rivers, ese coche se tunea muy bonito, eh Hola, ¿cómo estás? Hola Eh, Rivers, me debes una, eh Ah, qué chatarra por esta preciosura Ya estamos encuerados, todo por un bocho Estamos encuerados, no tenemos nada Nia, estamos secuestrando a Pugido por seguridad, nada más Ya lo puedo agarrar, ya me lo puedo llevar ¿En serio? Bueno, vámonos Muchas gracias Vámonos, vámonos